Hola amigos, soy Sonia Ortiz de Cocina al Natural. Estoy aquí para anunciarles los ganadores de esta semana de la promoción de Tefal. Recuerden que la próxima semana todavía tenemos premios y la siguiente también. O sea, haz de cuenta que el 12 de diciembre vamos a anunciar otros ganadores. Así es de que al final les voy a dejar la liga donde pueden seguir participando y por lo pronto voy ahorita a leerles los ganadores de este 5 de diciembre, 12 ganadores afortunados, Manuel Martínez de México DF, Alejandra Vergara de Guadalajara, Jalisco, Catalina Villarreal de Monterrey, Nuevo León, Olga Ochoa de Veracruz, Veracruz, Jesús Berresunza Pinto de Mérida, Yucatán, Paola Alicia Ramírez Fuentes de Ciudad Libres, Puebla, Alejandra Arellano Rodríguez de Matamoros Coahuila, no me estoy equivocando, no es Matamoros Tamaulipas, es Matamoros Coahuila, Rosalía Sandoval Padilla de Naucalpan, Estado de México, Janet Turán Narváez de Perote Veracruz, Wendy Reyes Vargas de Morelia, Michoacán, Sonia Ivón Pastrana García Mitocaya, que no la conozco, pero felicidades, de Tuxla Gutiérrez Chiapas, y Mara Imelda Campos Reyes de Guadalajara, Jalisco, felicidades a los ganadores del paquete de Tefal, ya se les enviaron sus premios hoy, deben de llegar más o menos en máximo una semana, así es de que no se los pierdan. Ahorita que termine de grabar, les pongo la liga en la caja de información, y aquí les voy a poner también una liga para que vayan a seguir participando, y el próximo 12 de diciembre habrá otros 12 ganadores. Gracias, Feliz Navidad, sigan participando, besos a todos.